Vamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo, instalación de la Asamblea Nacional. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Continuamos llevándoles los detalles sobre esta sesión de instalación del nuevo periodo legislativo correspondiente al 2024-2025. De inmediato, declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que cada 5 de enero a las 11 en punto de la mañana, se instala el correspondiente periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de nuestra República Bolivariana y se selecciona la junta directiva que regirá las funciones de la Asamblea para el periodo 2024-2025. Como bien recordó el jefe del bloque de la patria, mi hermano Diosdado Cabello, en su intervención en el Reglamento Interior y de Debates y en la Constitución de nuestra República, queda perfectamente establecida el funcionamiento de la Asamblea Nacional en su sesión inaugural. Tiene como sede la ciudad de Caracas, el Palacio Federal Legislativo y exactamente a las 11 de la mañana, como ocurrió el día de hoy, del día 5 de enero, se instala la sesión inaugural. Así como ustedes pueden notar, el proceso profundo, amoroso, de reconstrucción y de recuperación de la planta física de la Asamblea Nacional, que fue devastada por las hienas que aquí fungieron y no cumplieron con su función como diputadas y como diputados, sino que se dedicaron a pedir agresiones contra el pueblo de Venezuela, aplaudían y celebraban cada vez que se instauraba una más de las 932 sanciones que el imperialismo norteamericano y sus lacayos europeos impusieron contra nuestra economía, contra nuestra sociedad, contra nuestro derecho a la vida plena y próspera que esta revolución le ha dado al pueblo de Venezuela. Así destruyeron la planta física de la Asamblea Nacional, los bellos salones del Palacio Federal Legislativo, las oficinas del edificio administrativo de Pajarito, que hasta los pollos de la puerta se los robaron junto con las computadoras, las alfombras, el mobiliario. Se dedicaron a robar y también, pues, hoy tenemos información de que intentaron barrer la cueva de Alibaba. Queremos advertir e informar que si siguen metiéndole mano a recursos de los activos que le pertenecen a Venezuela, violan los acuerdos de barbados y al mismo tiempo están, por supuesto, incurriendo en un delito tipificado en nuestro Código Penal y en nuestras leyes venezolanas. Este será un año, el año 2024, de afianzamiento de nuestra función parlamentaria, sobre todo en la defensa de la paz de la República. La paz de la República, que ha sido conquistada con muchísima dificultad, esta Asamblea Nacional pone su grano de arena para colaborar con los otros órganos del poder público, especialmente con el Poder Ejecutivo y con el presidente Nicolás Maduro Moros, para la preservación y la consolidación de la paz de la República. El trabajo mancomunado para aprobar las leyes que la economía necesita en este proceso de búsqueda, construcción y conquista de la prosperidad del estado de bienestar que se merece el pueblo de Venezuela y que luego de un proceso complejo, pero al mismo tiempo único, autónomo, sin depender de nadie, toda Venezuela ha logrado un proceso de recuperación importante de su economía y el próximo paso es la búsqueda de la prosperidad para las grandes mayorías, para todas y para todos. La aprobación también de las leyes pendientes del Poder Popular para hacerlas más ágiles. Tenemos pendiente la aprobación en segunda discusión de la ley de comunas y son leyes que van a acercar más la función de las comunas a las nuevas realidades de nuestra economía autosustentable basada en el emprendimiento y también basado en el crecimiento ordenado de nuestra economía. La organización político-territorial de las comunas junto con su involucramiento en actividad económica es un elemento fundamental a ser discutido en la nueva ley. Leyes de la economía, leyes del Poder Popular, leyes que quedan pendientes de la revolución judicial que coordina nuestro hermano Diosdado Cabello, leyes también que provengan del Ejecutivo para la búsqueda de consolidación de los derechos del pueblo de Venezuela que han sido vulnerados por las sanciones agresivas de la administración norteamericana y de sus lacayos europeos. Continuaremos con nuestra función de vigilancia y de selección de los órganos del poder público que están pendientes. Así que nos toca un año bastante intenso y acompañaremos al pueblo de Venezuela en esa búsqueda de la paz, del futuro y de la prosperidad. Con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Por Benevisión Andrés Díaz. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Más temprano el diputado José Gregorio Correa señalaba que habían retos que afrontar en este nuevo periodo legislativo, en este caso para los trabajadores. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional no ha atendido a los trabajadores venezolanos? Y en segundo lugar quisiera saber también, en los últimos días, María Corina Machado decía que estaba en un proceso de negociación. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse a negociar con María Corina Machado? Yo no sé con quién está negociando esa señora. Yo ni la conozco. En mi vida la he visto en persona. No sé, no tengo ni idea. Habría que preguntarle exactamente con quién está negociando ella. ¿Con el equipo negociador del gobierno bolivariano? No. ¿Contigo, Diosdado? Tampoco. A pesar de que había una caja para el programa, que quedó vacía, por cierto. Pero no tengo ni la más remota idea. ¿Conmigo? No. Nunca, no la conozco. En mi vida la he visto. Con Pedro Carreño es posible. Ajá, y la otra pregunta. Reto. Mira, si tú revisas un poco lo que ha sido el trabajo de elaboración de las leyes de la Asamblea Nacional entre los años 2021 y 2023, han estado principalmente dirigidas en afianzar este proceso, una nueva economía de Venezuela, de recuperación de la economía de Venezuela. Ahorita nadie puede negar, a estas alturas ya nadie puede negar, a pesar de que hubo voces agoreras que decían que el dólar iba a terminar en 70, que iba a terminar en 80, que la inflación se iba a disparar. Eso lo dijeron en el mes de enero del año 2023. Y bueno, ya la realidad, que es implacable, ha señalado lo que realmente ocurrió. Un proceso de recuperación económica que ahorita se tiene que dirigir hacia el afianzamiento de la prosperidad y del estado de bienestar que fue tan atacado aquí mismo. Porque cada vez que Guaidó y Borges y el otro y el otro pedían sanciones, lo que pedían era que se afectara la salud de los venezolanos, que se afectaran los servicios públicos, que se afectara la energía eléctrica, que se afectaran los salarios de los venezolanos. Hacia allá estaban dirigidas, como una forma tipo hiena, tipo zamuros, tipo aves carroñeras, que lo que querían era aprovecharse de la situación de dolor o de sufrimiento del pueblo para obtener prebendas políticas y en última instancia entregarle el país a sus dueños del norte. Nada de eso ocurrió. Al contrario, con el propio esfuerzo, con la dirección del presidente Nicolás Maduro, la economía ha tenido un proceso evidente de recuperación que vivimos, que experimentamos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y no tengo ninguna duda de que el año 2024 será un año de afianzamiento de esa prosperidad y de esa búsqueda del Estado de bienestar y, sin duda alguna, la Asamblea Nacional tendrá cosas que hacer y que decir respecto a las leyes que acompañan ese proceso. Gracias. En serio, no conozco a esa señora, Andrés. Adelante, Madren. ¿Cómo estás? Bueno, es un año electoral y queríamos preguntar qué se perfila en la agenda de la Asamblea para este año electoral, también que queda sobre el tintero, sobre la mesa de diálogo por ejecutar. Sabemos que está pendiente de las sanciones que viene, se cumplió la liberación de Alexa, pero que viene también, usted hizo ahorita una denuncia, si podría ampliar esa denuncia que tiene que ver con el tema de el robo de denunciar usted de estos activos. Sí. La Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2023 cumplió una función importante en el proceso de consolidar una realidad latente, contrastable de Venezuela, y es que Venezuela cuenta con el sistema electoral más eficiente, más robusto, más eficaz y más rápido del mundo entero. La selección del nuevo poder electoral que hizo esta Asamblea el año pasado por la renuncia de los rectores que habían sido anteriormente designados, pues permitió, entre otras cosas, que se organizara en tiempo récord, por ejemplo, el referendo consultivo de recuperación de nuestra Guayana Esequiba, y fue organizado de manera impecable, como acostumbra ser nuestro poder electoral. Nosotros, por supuesto, estaremos acompañando todo este proceso de desarrollo de los eventos electorales que se convoquen por el poder electoral en el año 2024 y que se cumpla cabalmente con las leyes que en ese sentido ya están aprobadas, la ley orgánica del poder electoral, la ley de procesos electorales, todo lo que tiene que ver con los acuerdos a los que se llegó desde el punto de vista de los eventos electorales, que no son otra cosa que el cumplimiento de lo que siempre se cumple, que es las auditorías, el registro electoral, la convocatoria, la inscripción de candidatos y luego el proceso electoral propiamente dicho. Nosotros vamos a estar acompañando porque además el sitio político por excelencia es la Asamblea Nacional, el sitio para el debate político por excelencia es nuestra Asamblea Nacional. Yo no sé si tú recuerdas, Maderín, que en los acuerdos de Barbados se firmaron tres acuerdos. Se firmó un acuerdo político-electoral de garantías electorales, que son las mismas garantías que el pueblo de Venezuela recibe de manera permanente desde que el sistema electoral de Venezuela es el sistema automatizado que todos y todas conocemos. Se firmó un acuerdo de defensa de la Guayana Asequiba, por cierto, algunos factores políticos violaron ya ese acuerdo. Cuando se pusieron del lado de la ExxonMobil diciendo que no debía realizarse el referendo consultivo diciendo que teníamos que ir a la Corte Internacional de Justicia cuando en ese acuerdo taxativamente se expresa que es el acuerdo de Ginebra el único instrumento que Venezuela va a reconocer para discutir la controversia territorial. Ya hay violación del acuerdo relacionado con la Guayana Asequiba. Y por otra parte, se firmó un acuerdo de protección de los activos de Venezuela. ¿Cuáles activos? Las empresas que nos tienen ilegalmente tomadas o robadas por parte de administraciones norteamericanas o europeas. La empresa Citgo, el oro de Inglaterra, los depósitos en bancos europeos y en bancos norteamericanos, los activos, el dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela. Si ocurriera, como ya ha ocurrido en el pasado, que siguen metiéndole mano los que están barriendo la cueva de la IBABA hoy, que le siguen metiendo mano a los activos que le pertenecen a Venezuela, están violando el acuerdo de barbados que taxativamente expresa que las partes nos ponemos de acuerdo para recuperar esos activos. No para que unos particulares se los apropien. No para que una señora que está en Valencia y que antes cuidaba a Niñito y ahorita vive de manera opulenta, o no para que el ladrón de Juan Guaidó siga jugando padre en Miami, no. Es para que esos activos puedan ser recuperados por el pueblo de Venezuela para que puedan ser invertidos en salud, en educación, en electricidad, en infraestructura. Eso es un acuerdo firmado. Pero si siguen metiéndole mano a dineros que no le pertenecen, no solamente están violando la ley, no solamente están cometiendo el delito del robo, violando hasta un mandamiento católico, sino que además están violando los acuerdos de barbados que expresan que no se pueden tocar esos activos y que las partes nos ponemos de acuerdo para recuperar esos activos para Venezuela. Por Llevecae, Lisandro Rojas. ¿Cómo está, Lisandro? Muy buenas tardes, diputado. Felicitaciones por su ratificación. Gracias. Diputado, ha sido usted insistente y reiterativo en el caso de la violación al acuerdo de barbado y hablaba que aún se le sigue metiendo mano a los activos de la República en el extranjero. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias concretas de esta violación a este acuerdo de barbado en caso de que se continúe violando estos acuerdos? Bueno, de cara a este año electoral del 2024 y, por otro lado, en el ámbito económico de cara a los beneficios del país. La Asamblea Nacional ha venido aprobando una serie de leyes que tienen que ver con el desarrollo económico. Entre estas, una de las más importantes, la ley de exportaciones no petroleras. ¿Cuáles son las perspectivas de, digamos, el desarrollo y la mejora de la economía venezolana con esta ley y la apertura, que aunque de manera tímida en algunos casos se ha venido observando con la apertura petrolera de la República Bolivariana de Venezuela? Sí. Sobre los activos diputados, para cerrar, me gustaría saber cómo se sitúa allí la situación del avión venezolano retenido en Argentina. Si desde el Parlamento venezolano se van a tomar algunas acciones para la recuperación de este avión, por favor. Empiezo con lo último. Mira, Alisandro. Cuando uno tiene palabra, uno supone que el interlocutor con el que llega algún tipo de acuerdo o algún tipo de memorando de entendimiento o algún tipo de avance, tiene palabra también. Uno tiene que partir de la base de que el otro tiene palabra. Porque si no tiene palabra, ¿para qué se sienta uno con esa gente? No solamente la oposición venezolana con la que discutimos, sino otros gobiernos extranjeros saben lo que dijeron sobre ese avión. Ellos lo saben y nosotros también lo sabemos. En consecuencia, estamos bien atentos porque si llega a ocurrir lo que han venido anunciando los medios de comunicación y un tribunal espurio en Argentina, sin duda alguna querrá decir que no es tan válida la palabra que empeñaron en su debido momento. Y en consecuencia, esta parte que sí tiene palabra, por supuesto tendrá que actuar. Sobre las consecuencias, nosotros estamos trabajando para presentar oportunamente qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido de los acuerdos firmados en Barbados. Cuáles de los aspectos se han cumplido y cuáles no. Nosotros hemos cumplido cabalmente absolutamente todo a lo que nos comprometimos con ese sector de la oposición venezolana y con otros gobiernos extranjeros con los que hemos llegado a algún tipo de acuerdos que ya son públicos, notorios, comunicacionales, el facilitador de Qatar así lo anunció. Cabalmente hemos cumplido. Fecha por fecha, día por día, porque son acuerdos que tienen ítems cronológicos que hemos cumplido de manera cabal. Nosotros estamos bien atentos acerca de si las contrapartes cumplen los acuerdos. Evidentemente, llegado al punto, haremos un balance de qué han cumplido y qué no han cumplido con esos acuerdos. Lo que sí te puedo decir con toda claridad que cualquier acción espuria de robo o apropiación indebida del avión de Entrasur viola los acuerdos que hemos llegado con otros gobiernos extranjeros. Y la palabra de ellos dejaría de tener valor. Porque ellos saben lo que dijeron sobre eso. Gracias. Cuarta y última, por Rusia Today, Jessica Sosa. Buenas tardes. Felicitaciones. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias. Bueno, usted estaba haciendo un balance... Ah, perdóname, que hay una cosa que me preguntaba Lisandro. Sí, nosotros vamos con varias leyes importantes en materia de economía. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo muy breve. La ley de comercio digital. Venezuela cuenta con un código de comercio que data del año 52. Pero es un código de comercio muy amplio, de mil y pico artículos. Y probablemente en lugar de crear otro nuevo código de comercio que es una labor que implica una participación de todos los sectores de la economía de Venezuela, sea mucho mejor y más rápido y ir haciendo modificaciones puntuales como por ejemplo la aprobación de una ley de comercio digital. Tú mencionaste y el Ejecutivo está trabajando en una propuesta de ley para la inversión extranjera en tiempos de guerra económica, también de leyes para el desarrollo de economía, de energías renovables y energías distintas a los combustibles fósiles. Es decir, que tenemos varias leyes a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en materia de economía y de energía y la ley de exportación de los petroleros que también está pendiente de segunda discusión. Adelante, Jessica, disculpa. Bueno, usted ha sido un balance respecto a lo que fue la gestión de la Asamblea Nacional anterior y según lo que podemos inferir, el saldo es un nuevo jugador de pádel y millones de dólares robados a la Nación. Más allá de los acuerdos de Barbados, ¿qué iniciativas puede emprender la Asamblea Nacional para la recuperación definitiva de los activos más allá de este acuerdo, más allá del diálogo, dado que uno de los sectores que está involucrado en el diálogo pues no está cumpliendo con su palabra. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, usted ya ha dicho algunas leyes que están pendientes, pero en general que usted defina cuál va a ser el centro de la gestión legislativa de este año. No sé si recuerda que nosotros aprobamos la ley de extinción de dominio y la ley de protección de los activos de Venezuela en el extranjero. Esas las aprobamos en el año 2023. ¿Frente a qué estamos en materia de los activos que le pertenecen a Venezuela? Estamos frente a un secuestro. Así como estaba secuestrado nuestro diplomático Alex Sack, están secuestrados activos que le pertenecen a Venezuela. Inglaterra no tiene ningún derecho de quedarse con el oro que le pertenece a Venezuela, mucho menos Juan Guaidó. No tienen derecho a quedarse con los depósitos que tenemos en bancos en el extranjero, no tienen derecho. No tienen derecho a utilizar Citgo como una especie de caja chica. Pregúntate, Jessica, como te preguntas de qué vive Leopoldo López y en su vida ha trabajado. Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Lo mantuvo la mamá y el papá hasta que la mamá le dio el cheque a Julio Borges para que fundaran el partido para el hijo de papá que se llamó Primera Justicia y en su vida ha trabajado porque ni cuando era alcalde de Chacao trabajó. Lo que hacía era bebé aguardiente todos los días porque bastante aguardiente bebé Leopoldo López. Eso lo sabe todo el mundo. Él y el papá, par de borrachos. ¿De qué vive? ¿De dónde saca para pagar mensuales para un piso en el barrio Salamán que lo llaman la cuadra de oro de España? Es decir, la cuadra más cara del reino de España. ¿De qué vive? ¿De dónde saca la plata? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿De qué vive un vago como Juan Guaidó cuyo último trabajo conocido fue con Pumol y lo votaron porque se estaban robando los pendrives? Ahorita la gente no sabe lo que es un pendrives pero en aquella época vendían pendrives que eran memorias para poner en la computadora. Lo agarraron robándose los pendrives y vendiéndolos por fuera. Los vendían en el perro calentero que también les quieren con Pumol de las Mercedes. ¿Y de qué vive en Miami? ¿De qué vive la hermana de Juan Guaidó en Miami que ahorita es un potentado? Que ahorita es socio de los clubes de golf más exclusivos de Florida. Si hasta la administración de Joe Biden está investigando los recursos que ellos le dieron graciosamente a Juan Guaidó cuál fue el destino de esos recursos? Por ejemplo por ejemplo tuvieron el descaro de colocar en uno de esos llamados presupuestos de la Asamblea Nacional en el año 2020 lo que le iban a pagar a los mercenarios Diosdado para que invadieran Venezuela en mayo del año 2020. Eso lo colocaron 200 millones de dólares en el presupuesto para invadir para matar al presidente para matar a Diosdado para matar a dirigentes de la revolución venezolana y creían que apenas desembarcaran en Macuto la gente los iba a cargar en hombros hasta Miraflores. Pues resulta que el señor Juan Guaidó según testimonio de los mercenarios que fueron capturados los mercenarios norteamericanos que fueron capturados no les pagó ni siquiera el adelanto del acto terrorista un acto terrorista por contrato además es primera vez en la historia del planeta que esos bárbaros firman un contrato y que si matan al presidente te damos tanto de bonos se anulan los pasaportes todo eso lo firmó Juan Guaidó pero es que ni siquiera le pagó está demandado por el dueño de la empresa Silver Corp en Miami está demandado porque no pagó ni siquiera el contrato de muerte que firmó con esa empresa mercenaria y repito al menos los miembros de ese sector de la oposición que firmaron en Barbados Blyde Stalin González Luis Aquiles Moreno Roberto Enrique Mariela Magallanes se me olvidó una señora ahí no me acuerdo cómo se llama Adriana algo Adriana Pichardo algo se me van algunos nombres pero todos ellos firmaron y firmaron un acuerdo que sea acuerdo de protección de los activos de Venezuela protección de los activos de Venezuela no es que le vas a seguir dando a Juan Guaidó para que juegue padre que se ponga a trabajar o al borracho de Leopoldo López para que siga pagando 12.500 euros solamente o sea solamente el piso le cuesta 12.500 euros ni contar los restaurantes ni contar las actividades ni contar los millones de dólares de Venezuela que maneja por criptomonedas Leopoldo López los viajes a cada rato ¿quién paga eso? por ejemplo sabemos que cuando fue a Colombia en el año 20 toda la gira de Leopoldo López la pagó Monómeros eso ya se sabe tú estás sentado en los libros de la empresa ¿por qué? porque una empresa como Monómeros que no le pertenece a Leopoldo López ni a Juan Guaidó le pagó la gira a Leopoldo López ¿por qué? ¿a cuenta de qué? eso viola los acuerdos de Barbados claro fueron firmados ahora en octubre en Barbados tienen las personas que firmaron se acuerdan otra vez vuelvo con el tema de la palabra nosotros estamos cumpliendo cabalmente todo lo que allí firmamos y suscribimos también tienen que cumplir si la cueva de Alibaba que hoy la estaban barriendo me dijeron si la cueva de Alibaba sigue disponiendo de activos de Venezuela para pagarse su estadía en Valencia, España o en Madrid o en Miami o donde sea eso viola esos acuerdos después nos digan que no lo advertimos gracias